¿Qué tal amigos? En este vídeo vamos a explicar cómo guardar los SH, SH del Apple TV4. Para el que no sepa qué es esto, os dejo en esta esquina un enlace a un vídeo donde explicamos qué es ya el break, pero parte del contenido de ese vídeo hace referencia a ello. No obstante, básicamente sirve para rebajar la versión del sistema operativo o restaurar el dispositivo manteniendo la versión del firmware siempre y cuando hayamos guardado esa misma versión de los SH SH. Ojo, recomendamos que lo guardéis cuanto antes, ya que solo se pueden guardar los que esté firmando Apple en ese momento y ahora mismo Apple está firmando la versión 10.1.1 que os recordamos, como hemos explicado en el vídeo anterior, que es posible que salga un jailbreak para esa versión. En este vídeo también explicamos cómo instalarla desde iTunes, siempre y cuando la siga firmando. ¿Queda claro? Si no es así, en los comentarios. Guardar los SH SH es muy sencillo, lo único que necesitamos es saber cuál es el FID de nuestro dispositivo. Para ello necesitamos un cable USB-C porque vamos a tener que conectarlo al ordenador y si no tenéis el cable USB-C lo podéis comprar en Amazon. Os dejo un enlace en las notas del vídeo al que yo me he comprado. Me ha llegado de un día para otro, claro, con cuenta premium. Y si no tenéis cuenta premium os dejo un enlace a una cuenta premium gratuita de un mes y luego la podéis desactivar o continuar, como queráis. Paso a explicar el proceso que hay que seguir y al final del vídeo os doy algunos consejos. Conectamos el cable USB-C del Apple TV al ordenador, abrimos iTunes y pulsamos sobre el icono del Apple TV. Nos aparece la página de resumen del dispositivo. Hacemos clic en el campo número de serie hasta que nos aparezca el valor FID. Lo copiamos, control o comando más C o botón derecho copiar. Lo pegamos en un lugar seguro del equipo. De esta forma la próxima vez que deseemos guardar los SHSH no será necesario conectar el Apple TV con el cable. Y luego podemos expulsar ya el Apple TV porque no lo vamos a utilizar más. Abrimos esta página en el navegador que os dejaré en las notas de abajo. Se trata de una interfaz fácil para guardar los SHSH. En esta página rellenamos los cuatro apartados que nos pide. El modelo del Apple TV, que el mío es del 2015. El ECID que hemos copiado con el valor hexadecimal. Tenemos que dejar sin marcar la casilla que veis debajo del modelo del Apple TV y marcamos el reCAPTCHA y pulsamos SUBMIT . Esperamos a que nos cargue la página donde se crean los SHSH. Pulsamos en el enlace que nos genera y ya los podemos guardar en el ordenador. También lo podemos guardar en Dropbox, OneDrive o Google Drive. Recomiendo guardar el número de ECID en la misma carpeta y si tienes varios dispositivos, poner un nombre con el que lo identifiques claramente. Recuerda que los SHSH solo se guardan para el firmware que esté firmando Apple en ese momento. Recomendamos guardarlo cada vez que salga una versión, por si en un futuro lanzan un jailbreak para ella. Por otro lado, los SHSH no son transferibles, solo sirven para el Apple TV4 con el que se hayan guardado. No hace falta actualizar el firmware para guardar los SHSH de esa versión. Es decir, no importa el firmware que se esté ejecutando en el dispositivo, solo el firmware que se esté firmando. Todavía no es posible rebajar la versión, salvo que la esté firmando Apple, pero en el momento que los hackers lancen la herramienta te acordarás de este tutorial. Y eso es todo amigos, en el próximo vídeo explicaremos cómo hacer jailbreak al Apple TV4 y seguiremos con otros tutoriales. ¡Veamos!